No me importa mi reputación, lo que me importa es contar la historia de Emily Rose. La Santa Iglesia te venera como su guardián y protector. A ti el Señor ha confiado las almas de los redimidos para que los dirijas al cielo. Ora para que Dios aplaste a Satanás bajo nuestros pies y que deje de mantener al hombre en cautiverio y de hacerle daño a la Iglesia. ¿Sabe que puede ir a la cárcel por esto? Quiero que la gente oiga lo que solo yo puedo contarle. ¿Y de qué trata? De lo que le pasó a Emily y por qué. Así que ella creía que su posesión comenzó aquella noche en el hospital. Creo que sí. Emily sufría de epilepsia. Las creencias del padre Moore están basadas en la superstición. ¿El padre Moore le pidió asistencia médica para ella? No pude herudarla. ¿Por qué no pudo? No existe ninguna inyección contra el diablo. ¿Emily? Oye. Los demonios existen, aunque no creen ellos. Pero tenga cuidado. Hay fuerzas que rodean este juicio. ¿Emily? ¿Me oyes? ¿Qué es lo que se encuentra? ¿Emily? Los demonios existen, los demonios existen. Los demonios existen. Los demonios existen. Gracias.